Por favor, una A. ¿La A? Hola a todos y como están, bienvenidos a un nuevo video. Hace tiempo no probamos suerte, pero bien, bien probado. Y como pueden ver, acá hay una buena sorpresa, pero acá hay una máquina. ¿Y cuál es la idea de esto? Pues cada jugada está bien llen, es 8 dólares, ya saben que es un clásico. Metemos el billetito por acá y nos va a salir un gachapón. Ahora, el gachapón puede salir con unos puntos que en todo lo que concierne a la tienda... ¡Ay! ¿Qué tal? En todo lo que concierne a la tienda hay artículos que dicen los puntos. Entonces puedo agarrar el artículo y canjearlo por un gachapón. Por ejemplo, para saber de qué trataba, me sacaba un gachapón. Acá, como pueden ver, dice dos puntos. Y encontré una figurita de la gombolera de dos puntos también. Entonces, ahí, se zanja todo. Así que vamos a hacer unas cuantas jugadas, unas cuantas jugarretas para ver qué nos puede salir. Esa figura estaba más o menos 2.000 yenes, la jugada está a 1.000 yenes, es como si lo compraras, no pierdes. Eso me hizo pensar que de repente puede convenir esta máquina. Yo creo que también te puedes ganar una de estas bolsas sorpresa, creo yo. Porque no veo otro lugar en donde jugarla. Y en una de ellas hay un cupón de una Switch Lite. Supuestamente, vamos a ver. Aquí están mis 6 billetes. Ahí están 6.000 yenes que vendría a ser 40 y... Por ahí lo están viendo. Ahí está. Así que empezamos, esposa, por favor. Empieza tú primero. Ahí está. Con mucha fe, sale ahí, aprieta y... Vamos a ver, se demora. Se toma su tiempo a veces, ¿no? Estas maquinitas. Y... Oye. Nada. A ver. Ahí va a salir, lo siento. Lo escucho. Ahí está. Y... La primera es... Por favor. ¿Qué dice? Raki Kiketo. Chiqueto. Raki Chiqueto. ¿Qué es Raki Chiqueto? O sea, un ticket de la suerte. Un ticket de la suerte. Esto. ¿Qué? Raki Chiqueto. Raki Chiqueto. Raki. O sea, nos sacamos un... Podría ser, ¿ah? No lo sé. Una bolsa. Yo creo que una bolsa. Después preguntamos bien qué es el Raki Chiqueto, pero podría ser, ¿ah? Dice algo de Raki también. Así que... Segunda jugada. Solamente para avisar de que, bueno, acá está el premio B. Acá pueden ver. Ahí está Luffy y Goku. Y después, acá está el premio A. Los premios A. Y allá los premios S. Ok. Segundo. Por favor. Es... 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 Ay, Otora. Qué chiqueto. Aunque ahí dice B. Dice... Dice Omocha. B. Sí. Hay una B. Hay una B. Confirmado. ¿Cuál es? ¿Cualquiera de estos? Una B. Puede ser cualquiera de estos. Ok, ok, ok. Bueno, ni tan mal. Son figuras. Mira este. Este voy a querer. Oro, Oro, Noa, Zoro. Este. Este está muy bonito. Está... Sí, sí. De ahí lo vamos a enseñar bien. Este ya lo hemos tenido. Ya lo tenemos. Hay varias en realidad. Este de Spy Family también está bueno, pero... De My Hero Academia también. Pero bueno, bueno, al menos ya está. Y queda uno, ¿no? Así, tres, tres. Está bien. Mételo uno más. Una S, una A. Una S, una A. Una A te va a salir. Vamos. Vamos, por favor. Ahí salió y es... Ay, dos puntitos. Bueno, ni tan mal. Bueno, vamos a ver qué productos hay de dos puntos ahora. Bueno, estos fueron las tres acá de mi esposa. Ahora me toca a mí. Vamos, esposo. Vamos a ver qué tal. Ya, tiene que tocar la A, ¿no? Ya. Ahorita, en teoría, bueno, no sabemos qué es eso de Lucky. Sí sabemos que hemos ganado una figura. Y lo de dos puntos también sabemos que podemos escoger un artículo más o menos. Hay algunas cositas por allá. Ahorita, como que no hemos perdido. No. De repente estás obligado a llevarte una figura así o así, pero... Sí. ¿Ah, qué le presionaste? Ya. Por favor, una A. ¿La A? No, dos puntos, no. No, pues. Aquí están los premios de la A, mire ese. No. Nada, sí, hay varios Last One, ¿no? Normalmente. Este es... Es Freezer. No, el papá. ¿El papá? Sí. King Cole, me imagino. Sí, Corudo, dice. En japonés. Miren esto de Yo-Yo's también. Sí. Yo-Yo's Visa Adventure, yo sé que hay algunos, más bien travieso, que les encanta el Yo-Yo's. Mai-Hiro. Mai-Hiro, esta presentación. Sí, hay cositas. No, el dragón. Ese está caro. Shen-Long. Freezer en su segunda transformación. Y Toga de Mai-Hiro Academia. Esa loquita. Vamos. Vamos. Vamos de nuevo. Ah, por favor. No te creo. Ya fue, yo. Ya fue. Me vas a asustar. Ay, chicos, vamos. Y esa es la última jugarreta que mandó permiso. Pero si pasan, tienen que pasar el día en el aire, pues, muchachos. Yo sé que lo van a pasar. Por eso, un extra vamos a darle. Vamos a darle el foie. El extra. Vamos a ver. Todo con la mente. Todo con la mente. Es con la mente. Ahora sí, vamos. Ah, y los dos puntos podemos canjearlos o acumularlos. Ah, sí, verdad. Por ejemplo. Ya cayó, pero ahorita lo vemos. Esta Bulma está 40 puntacos. Uf, hermano. Sí. Este está 20 puntos. Después 50 puntos. Papá lindo. No, basta, Freezer. 160 puntos. Me están matando. Sí, lo han bajado a 48 puntos este de acá. 72 puntos en oferta, dice. Pero si cada jugada son dos puntos, imagínense. Para llegar a 60, 30 mil yenes, más o menos. Bueno, ahí salió. El A, 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 el A. Dos puntos. No. Más bien, hemos tenido suerte sacando la B. Y hemos tenido suerte sacando, no sé, el Drac y Chiqueto. No sé qué será. Vamos a ver. Como sé que van a pasar la meta, muchachos. Me estruece el corazón de su bondad. Haré una más. Ya, pero mejor juego yo, ¿no? Porque estás sacando puro punto. ¡Hala! Qué agresiva. Momento incómodo, la verdad. Adelante. Un guerrero sabe cuándo dar un pie al A. ¿Un pie al A? ¿Un pie? No. Eso. Vamos. Ponerse al A, pues, esposa. Salir, no estorbar. Vamos a ver. Y está demorando. Es que el A está escondido. Entonces está sacando toda la A, para que caiga acá. Ahí está. ¿Pero has tocado? Sí. A ver, juntos. Uno, toma. Ahora sí. ¿Ves? Mientras siga palpitando. Yo creo que no. Ya. Uy, ahora sí es premio. Porque lo vi colorido. Y es... B. B de nuevo. Te dije, al menos estoy sacando mejor. A la cara, sí, va. A ver. No sé cuál me llevaría yo. La verdad no sé. No sé cuál me llevaría yo. Ay. A ver, a ver, a ver, a ver. Complicado, ¿ah? Esta ya la tengo. A la furriña. Sí. Hay un Relax Time ahí atrás, de Bleach. Podría ser. Ah, sí. Que son bien kawaii. De Other Order también. Ese de Spy Family. Aún tú no ves Spy Family, ¿no es cierto? No. ¿Le aconsejan? Déjenla ahí en los comentarios. Mujer sin rostro, tienes que ver Spy Family. Así tienen que decirle. Ella se va a animar. Bueno, decide. Yo voy a escoger la de Bleach, creo. ¿La de Bleach? Sí, la de Bleach. Y hemos llegado a la zona de los puntos, más o menos. Bueno, venden, hay puntos y todo. Ah, tenemos este de Relax Time, de One Punch Man. Tenemos este de acá, de One Punch Man, también. Tenemos este Gohan de acá. ¿Qué más hay? Dos puntos. Por acá. Estos de acá también. Estos Cube Pocket, de Kimetsu no Yaiba. También están dos puntos. Esa está, puede ser, ¿ah? Este era para que se vean dos puntos. Pero bueno. Acá también, dos puntos, dos puntos. Estos de acá también, todos estos, dos puntos. Acá también. Mucho de Kimetsu no Yaiba. Sé qué vienes a hacer ahí, de los Kimetsu no Yaiba. Acá también, este sí, de Glitch, dos puntos. Entonces, ¿los podemos canjear o los podemos acumular? Por esta vez los canjeamos, creo, mejor, ¿no? Pero no es que se sumen los puntos. Porque no hay. ¿A dónde dicen? En los premios A hay. Cuarenta puntos, treinta y ocho puntos. Ah, bueno, eso, pero hasta llegar eso. Mujer de poca fe. Si quieren una segunda parte, pues lo dicen y ahí sí vamos acumulando los puntitos. Interesante, cuanto menos la tienda. Creo que es una de las pocas que hacen ese tipo de dinámicas, ¿no? Este de acá. De Naruto. Me gusta. Sí, ahí está. Son cuatro, así que no sé si llevar este. También. Me acuerdo que a ti antes de enseñar el rostro te decían Kakashi. ¿Cuál es Kakashi? Este de acá. Kakashi. 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 Y Naruto. Sí, yo creo que está bien, ¿eh? Este no. Yo le doy positivo. A Sasuke tienes que llevar también. Ese nomás. Este y ese nomás. ¿Por qué? Está en el mejor estado. No, este no tiene puntos. Ah, no tiene puntos. ¿Cuál es? Solo estos dos. Ok. Este es de Dragon Ball y acá hay de One Piece, pero me acabo de dar cuenta de que acá también hay puntos, creo. Sí. Diez puntos. Uy, la deliré. Esposa, ven rápido. Ven rápido, esposa, antes que te lleves. Diez puntos el Trunks. Diecisiete. Ocho puntos. Hay más variedad ahí. Tenemos ocho. One Piece hay acá. Doce puntos. Mira, le podemos meter dos jugaditas. Mira esto. Pero si no nos toca. Igual no hayamos una figura. Ah, bueno. Pero bueno, ahí está. De ocho. Mira, Sanji, diez. No, ahí justo hay de diez. Es de ocho. Ah, mira. Uy, qué bonito es. Estos que han salido hace poco. De ocho y de diez. Acá por lo que puede entender son siete puntos, pero si lo mínimo es dos. Bueno, te sobra un punto. Al parecer te regresan quinientos yenes. Ahí dice. ¿Te dan tu vuelto todavía? Te quiero, Japón. Si me dices con solo los ocho puntos que tenemos. No sé, mi corazón va más por Vegeta Super Saiyan Fase 4. Aunque no me gusta la colorización que le han puesto, rojo. Pero por mi corazoncito iría ahí. Si no, este de acá, ¿no? No sé por qué me preguntas si ni caso me vas a... Acá que ya puedo ver bien esto, qué significa. No es que te regresen, sino que tiene mil yenes de descuento. Ajá, mil yenes de descuento. Bueno, muchachos, estoy con la cámara escondida. Y bueno, acá está el gachapón este que dice Omocha Gacha. Este de Lucky, de la suerte. Vamos a ver qué es. Y de ahí a canjear. ¿Qué es esto? Lucky Gacha. Ah, ah, Gordono. Ah, 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 ah. Un poco cambia. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Un poco cambia. Bien, saludado. Por favor. Ah, o este tiene figuras, creo. Todos deben de tener figuras, pero no sé. Es un poco. Ok. Ok, doy por favor. ¿Por favor? Osimase, ato. Ok, de hecho, todo. ¿Qué es esto? Sí, eso es. Ahí, además. Ahí está. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué hay dentro. Y vamos a canjear pues las figuras que querías ¿Te acuerdas? Sí, ya Acá los 8 Porque tenemos 5 en realidad Pero una es para lo de Dragon Ball Esa figurita Aquí estamos preparados Ahí Hay que poner un poquito de aceite A ver Ese también Bleach no relax time Ahí no Simeon Ato Hachi point Vamos a llevarlo Vámonos a mudar al fondo A ver, vamos, vamos, vamos Muchas cositas disponibles en Mervana.club Y en el Instagram de mi esposa Ahí viene Hay ¿Qué? 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 Si no suena que le estamos robando Le va a quitar un poquito El código de barras ahí Ese también está bonito Ese está muy bonito Sí, es un clásico 14 puntazos Pero ya dije acá De que si quieren una segunda parte Este mes es más Este mes, rapidito, nada más Regresamos Y por ejemplo Nosotros Una figura que está a 10 dólares La vamos a vender barato, muchachos A 170 dólares Ahí Arigatou 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 Ya entonces ninguno Esos dos ya se pagan Ya está ¿Cómo se van a saber ellos Que lo ganamos? No, en Japón Van a dar por hecho Que lo ganamos Porque no lo vamos a pagar Hay que poner todos Los que vamos a pagar Es solamente Un solo lugar Un solo Una sola caja Y esto es lo que vamos a pagar Listo Ahora si nos vamos Muchachos O sea que están Algunas compras Los premios O sea que hay acá Y miren ahí Y me fui con estos artículos a casa Pero lamentablemente Ya saben que Si no meto la pata No soy Gemu Estos artículos Ya se han vendido Y aprovechar Que la tienda Ya está disponible Eso sí Durante este mes Solamente se va a colocar Tres artículos por día Así es A partir de diciembre Estará abierta Al cien por ciento Cosa más conveniente Porque se va a poder conjugar El tema del peso Para los envíos Pero ahora Mientras tanto Hasta terminar Adecuarnos Va a ser tres artículos Por día Recuerden Que si se convierten En miembros de 16 bits Van a tener 15 por ciento De descuento Quiere decir Que si un artículo Está a 100 dólares Hay que soñar un poquito A ustedes les costará 85 Y para ser miembro De 16 bits Es alrededor De tres o cuatro dólares Así que conviene mucho Y para los miembros De 8 bits Es un descuento Del 10 por ciento Así que Es beneficioso Por donde lo veas Pero por ahí Estamos viendo Algunas imágenes De las figuras Que me pude ganar En esta máquina Bastante guapachosa La verdad No estuvo tan mal He jugado máquinas peores Que daban premios peores Y ya estamos en casa Aquí está la bolsita Lo estoy haciendo En vivo y en directo Mejor ya saben Por donde seguirme Para ver esto En vivo y en directo Ahí están los muchachos Aquí está Vamos a ver Qué tan buena suerte tenemos Ojalá que nos haya tocado Algo bueno De por sí Ya hemos salido victoriosos En cierta manera Solamente esto Es lo que nos falta ver Los muchachos que están en directo Ni saben de qué video es Ellos solamente Van a ver La bolsa sorpresa Ahora sí se va Un poco Ustedes son malcriados Vamos a ver Qué hay En teoría Tendría que haber Una figurita Tiene toda la pinta Y vamos a sacar La primera Ok Figurita Y algo más A ver Vamos a sacar Lo que no es figura ¿Qué es esto? Es un bookmarker Me imagino que es como Un tipo de separador O algo así Para tu libro Si estás leyendo algo Es de amnesia La verdad Desconozco mayormente Pero bueno Ahí está Es como un plus Esto sí ya Les ha No les ha importado Su precio ha sido De 100 yenes Aunque está rascado Ok Por el tacto Son dos figuras Pero bueno Me han puesto Esto Y me han puesto Uy mira Qué bonito Ese sí Un pin Bueno Un llaverito De Shaman King ¿Cómo se llamaba El que tenía el cabello? Así como si fuese Elvis Presley Antiguo No me acuerdo Cómo se llamaba Y Ah Hay más Hay más Hay más Hay más Uf 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 Uy A ver esto Un ratito Dejamos la bolsa acá Y le voy a enseñar Un poquito más de cerca Esto no sé qué es Pero es de One Piece No sé si es un separador También Podría ser algún separador Del libro Como ya lo colocaron Antes uno Ese también Me late Que podría ser La cabecita de Luffy El gorrito afuera Y ya más o menos sabes Golden Topics One Piece Después un llaverito Stando My Hero Ahí está Stando My Hero No sé si hay algún Otoco Uno que no se bañe Por acá por favor Para que me diga Exactamente qué es Pero acá dice Stando My Hero ¿Sí? Del Anime Café Anime Mate Café Y por último Otro Otra llaverito Súper clásico De Yamano Suzume Es súper pequeñito Esto lo voy a abrir Y tiene un concepto Muy japonés Ahí está Ahí está Y suena Bueno Creo que ya Que no sea figura Creo que solamente son esos Vamos a ver lo que queda A ver Voy a dar una pasada Un ratito A ver A ver Algo que no sea figura No Después 102 tumultos acá Vámonos con el más pequeño Sí ¡Tatán! ¡Ah! De Spy Family Y miren Oye Esta figurita Así nomás Cada vez se ve menos Esta en particular Esta edición del Cube Basket La pequeñita Anja Forger Ahí está Bien 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 ¿Cuánto está esa figurita? No sé Yo sí la he visto Creo que a mil yenes Con esta nomás Ya prácticamente Se recuperó Lo de la bolsa Lo de esa jugada Me sorprende Está buena Esta máquina Creo que voy a regresar Y la última figura es ¡No! Ah bueno Pero es de Figurismo Ahora Espectacular Sí Está muy bien Estas no sé si eran Los que se armaban Así O ya venían así No estoy seguro Yo creo que eran Las que se armaban No sé Sí, sí, sí Atrás Ahí se ve Algunas especificaciones Pero Miren esta figurita Está bastante bien Es del pilar de Roca Fuego No Roca Aire Uno de esos dos No me acuerdo El pilar del sonido Ahí está Ahí en el chat Me han hecho recordar Está muy bonito Así que bueno Todas estas cosas Son las que salieron En esta bolsa sorpresa Yo creo que entra En el top De las mejores máquinas Que me ha tocado De estas máquinas De la suerte Ya saben De estos gachapones Random Que me tocan premios Yo creo que El mejor Hasta ahorita Sí Definitivamente Hasta aquí el video de hoy Muchachos Espero que les haya gustado Muchísimas gracias Por apoyar Dejo ahí abajo El link A bastantes cositas Todo esto va a estar En la tienda Seguramente Así que Revisen El comentario destacado Yo soy La que está Facturando como Shakira Y nos vemos En el siguiente video Adiós Gracias por ver el video